que tal amigos de masktoys como están? bienvenidos a un vídeo más el día de hoy les traigo otro vídeo de preguntas a una gran luchadora en este caso es ni más ni menos que guerrera Isis a la cual le agradezco enormemente el haberse tomado el tiempo para para contestarnos estas preguntas ella ha sido ha tenido el campeonato de AIWA de Universal Divas Championship y también ha tenido el campeonato de CWF esta gran luchadora guerrera Isis a la cual le hice cinco preguntas ya saben las preguntas que que trato de hacerles es cómo se enamoró de este deporte es complicado por ser mujer sobresalir en el mundo de la lucha libre ya sabemos que que esos tiempos yo creo que ya ya quedaron atrás ahora está demostrado lo están demostrando las mujeres que cada día sobresalen más y son más en este bello deporte de la lucha libre le pregunté cuáles son sus planes para 2021 que quiere ganar este que es lo que está buscando en este 2021 que acaba de iniciar si colecciona algo ya saben todos tenemos por ahí algo que que nos gusta coleccionar vamos a ver si ella no es la excepción y pues cuáles son sus redes sociales para que todos la la sigan a esta gran luchadora que es guerrera Isis así que vamos a ver qué fue lo que nos contestó chéquenlo hola qué tal Curry cómo estás yo soy guerrera Isis luchadora profesional desde la ciudad de México te mando un abrazote un feliz año un beso le quiero decir a todos tus fans que igual les mando muchos saludos que sigan la página de mask toys que es de coleccionistas que habla de lucha libre y en general de las mujeres deportistas que es algo muy bueno y que nos ayuda muchísimo y aparte bueno quiero contestarte tus preguntas y quiero agradecerte mucho por este por pedir este vídeo la verdad estoy súper súper agradecida quiero decirte que yo soy una mujer deportista en toda la extensión de la palabra me gustan muchas clases deportes he practicado bastante he practicado voleibol, escalo, fútbol americano obviamente pues la lucha libre y pues bueno yo de la lucha libre me enamoré desde muy pequeñita de toda esta magia de las máscaras de ver a los luchadores arriba del ring de la rudeza principalmente me gusta mucho el lado rudo pero bueno me reencontré yo con este deporte ya hace ocho años y me volví a enamorar de él y pues tan así fue que estoy que estoy aquí practicándolo y pues haciendo la lucha para ser cada día mejor tengo muchísimos planes para este 2021 tener salud y pues seguir entrenando para para ser de las mejores luchadoras que se encuentran en en la ciudad de México y por qué no ser también internacional volver a ir a Guatemala este pues qué más te puedo decir pues yo no soy de de coleccionar muchas cosas y tengo algunas máscaras por ahí de de mi de mi ídolo este que ya en algún momento les contaré quién es de los deportes que he hecho también tengo algunas cositas balones este por ejemplo unas zapatillas de ballet cosas así por el estilo porque aparte tengo muchos apegos con las cosas entonces qué te puedo decir de voleibol tengo muchísimos uniformes y algún día algún día se los se los presentaré todos por ahí mis redes sociales son eh guerreraisis puntoisis en instagram en facebook guerreraisisisis y también andamos ahí en tiktok como la guerrera más sensual por favor eh síganme en todas mis redes espero que les guste mucho lo que estamos haciendo por ahí tenemos muchísimos planes de hacer películas de hacer cortometrajes qué les puedo decir sigan sigan mi carrera sigan a maestro curri de verdad muchísimas gracias por este video cuídate mucho te deseo lo mejor este 2021 y bueno amigos pues aquí están las respuestas de guerreraisis una gran deportista como ya lo vimos no solamente ha estado en el eh practicando el deporte de la lucha libre también estuvo en voleibol y por ahí en algunos otros deportes toda una mujer deportista así que nuevamente muchas gracias guerreraisis por por tomarte el tiempo de de mandarnos este video muchas gracias eh todos tus seguidores te te lo agradecen y bueno amigos pues ya saben espero que les haya gustado este video eh déjenme ahí sus comentarios ya saben que a todos les contesto eh denle like al video activen la campanita de notificación compartan suscríbanse si es que no lo han hecho y pues ya saben aquí estamos y nos vemos en el siguiente video bye